Me volví a enamorar, me la paso pensando en vos Yo no quiero estar más, me da miedo a la realidad Solo aléjate en mi vida, eres una fantasía Debo empezar a olvidar, eres tú mi vida, mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarme de ti? Si tú estás en mi mente, día y noche ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para olvidarme de ti? Si tú estás en mi vida, son mis sueños y mi amor ¡Esa! ¡Ay corazón! Para Fernández, Beltrán, Filmer y todo Santiago del Estero Los Galácticos en el 100.1 Radio Panorama Me volví a enamorar, me la paso pensando en vos Yo no quiero estar más, me da miedo a la realidad Solo aléjate en mi vida, eres tú mi vida, mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarme de ti? Si tú estás en mi mente, día y noche ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para olvidarme de ti? Si tú estás en mi vida, son mis sueños y mi amor ¡Ay mi amor! Y seguimos enganchando Y seguimos enganchando Este tema va para todos los enamorados A ver ¿Se mueren de amor? Dice Cumbia Galáctica Para todos Santiago Sonando en vivo Los Galácticos Escucha Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño Parece que yo no sé de ti Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún Y no sé estar conmigo Cariño No es a mí Muero por ti Sé estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz Dime si estoy sola en esto Y muero por ti Ya no quiero más pretextos Y muero por ti Cómo duele el sentimiento Y muero por ti Y muero por ti Te voy a dejar de volver así Muero por ti Muero por ti Puedo estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz Muero por ti Muero por ti ¡Muchas gracias!